Él la miró y le dijo no te quiero más Ella se mordió los labios para no llorar Él la acarició y le dijo no te pongas mal Ella se tapó la cara y empezó a llorar Tanto que corrió a la cita para verlo a él Tanto que esperó el momento de decírselo Algo dentro de su pecho se despedazó El secreto que guardaba ya no lo dirá Él la acercó un pañuelo, no lo quiso usar Ella tomó su cartera y le dijo adiós Donde va con tanta pena, donde va por Dios Él no adivinó el secreto que ya se guardó Donde va con tanta pena, donde va por Dios Con el hijo que ya espera, ¿dónde irá Señor?